Bien, buenos días, voy a hacer la parte, una parte 3 de Taco Parson, que he seguido leyendo el libro, que es el sistema social del 59 y voy a sintetizar algunas cosas que ya hemos tratado y tomé algunas palabras claves, repetitivas en su esquema y algunas ideas nuevas que se me ocurrieron de leerlo y ejercitándote que se te ocurren cosas interesantes, a veces más reveladoras luego de profundizar en la lectura, aparte ya llegué al cansancio de leerlo, entonces cuando ya llegué al agotamiento y al cansancio, ya te quiere decir que ya lo profundicé, porque ahora ya lo saltié directamente y pasé a los capítulos empíricos, en los que me hable un poco de realidad y no tanto de modelo teórico, y con palabras repetitivas, porque bueno, es un ejercicio interesante, leerlo como ya lo dije y profundizar en él también, ahora adoptar toda su jerga, bueno, yo no lo voy a hacer, adoptar todo su modelo, así que no me interesa tanto leerlo y luego profundizar en su conocimiento. Lo que me llamó la atención del libro es que no tiene citas a nadie, a ningún autor ni a nadie, es casi un inicio desde cero, salvo que cite a Durk, a Pareto y simplemente los mencione, simplemente les dé el nombre, pero no cita, o sea que no construye a partir de otra cosa, al menos conscientemente, si lo hace por estudio personal que ya ha hecho él, estudios anteriores, pero no cita a nadie, o sea, construye solo, lo cual está bien, es un punto de partida. Vamos a decir que algo que yo vi en él, en Talcott Parsons, que lo que hace él es una deducción matemática, parece algo de matemático, por eso se me volvió cansador, porque es como leer Principia Matemática de Russell, que no es lo mismo, pero es agotador, porque está muy abstracto, un poco entretenido, muy abstracto, y lo que vi que hace deducciones continuamente, y fíjense que justamente la sociología o el mundo social funciona por inducciones e incertidumbre, además, no por, es imposible la deducción, la deducción es solamente la ciencia formal, pero eso no es que él crea que la sociedad es como la matemática, pero quiere hacer la matemática, una interpretación del mundo social matemática, entonces se utiliza mucho la deducción, deducción y abstracción, o sea, continuamente, entonces hace de particularidades y complejidades del mundo social, las establece en categorizaciones tipo matemáticas o conceptos claros, donde azul es azul, A es A, B es B, y luego de ahí establece todo un esquema de deducciones, si A más B produce C, entonces B está involucrado en todo ese tipo de, no tengo mucha facilidad para la matemática, pero doy un ejemplo de cómo sería su sistema, entonces lo que hace es una deducción y abstracción versus un análisis empírico, no hace análisis empírico, esto que le di de Parson ya, claro, me agotó, me cansó, igual que teoría de la acción social, que también me agotó, pero saqué igual ideas, y de hecho, te agota, pero volvés, yo voy a volver a algún pasaje que es interesante, porque profundiza muchísimo en una cosa sola, la divide en una, un aspecto de la realidad lo divide en cuatro, y esos cuatro le agrega otros dos elementos, lo emotivo y lo racional, lo racional y lo emotivo le agrega lo colectivo y lo individual, o lo individual, entonces así se va convirtiendo en un árbol matemático, muy impresionante, como ejercicio bueno, o sea que leerlo es como ejercicio bueno, también me pasó con Judith Butler también, que es cansadora, porque es abstracta también, como es, Judith Butler en los dos libros que leí de ella, te los fui dejando después de un rato, primero, en un momento estás en un poco adicto a la lectura, y luego de eso, te agotan por la abstracción que tienen, y la falta de estudio empírico, bueno, y yo algo que no mencioné, es que si querés simplificar, tal con Parsons, leerlo de una manera entretenida y no leyéndolo, algo que no recomiendo, hay que leer a Parsons, directamente al autor, pero si no querés leerlo, o leerlo complementariamente con sus propias obras, tenés un libro de Guy Roger, que se llama Introducción a la Sociología General, que más allá del título, en realidad es un libro parsoniano, y acá habla mucho de Parsons, si, claro, ya leyó, hizo el trabajo de leerse 6, 7 obras teóricas de él, y las resume en pocos pasajes, y eso ya es útil, ¿no? Es fuente segunda, una fuente segunda bien procesada y más entretenida, porque, bueno, la acción social, de hecho, ese libro trata, empieza con la acción social, desde el punto de vista de Parsons, o sea que, bueno, eso es lo que hace Parsons en este libro, y ahora, este, parte, yo hice, está la parte 3, luego hay una cuarta, una tercera parte, entonces esta sería la cuarta, pero en realidad esta es la tercera, porque el tercer video que yo hice es más bien relacionando la prohibición y la cancelación, o la cultura de la cancelación, con la funcionalidad de control social que tiene, según Parsons, es solamente eso lo que hice, porque, claro, la cultura de la cancelación y el control social, o la vigilancia, tienen una función parsoniana, en ese sentido, Parsons la describió, indirectamente describió lo que es la cultura de la cancelación, y por eso lo puse, y la prohibición, que sería disciplinar al pensador, disciplinar a la personalidad anti-autoritaria, que eso sería lo más interesante, disciplinar a la personalidad anti-autoritaria, arisca, anárquica, etc., o sea, llevarla al camino correcto, y eso fue lo que hice, pero eso no fue un video de Parsons, incluso creo que fue un video más personal, que repetición de literatura que estudio. Vamos a decir que, bueno, las palabras claves de Parsons para leer, para entender toda su sociología, es utilizarla, esta terminología, internalización de pautas culturales, algo a lo que le da mucha importancia, y ahí aparece lo que es la socialización, la internalización se hace por la socialización, el mundo exterior entra dentro del mundo íntimo, propio, entonces, esta es una palabra clave, internalización de pautas culturales, la podemos utilizar, ya implementarla, si queremos. Luego, él utiliza un modelo social perfecto, teórico e ideal, solamente, por eso hablamos de lo matemático, la matemática tiene idealismos que no existen en la realidad, como los números negativos, y varias cosas tienen, hay varias imaginaciones en matemática que resuelven problemas que son imaginativas, pero que no son reales, no podrían existir en la realidad, bueno, pero esto lo hace él también. Entonces, parte de un sistema social perfecto, para empezar luego a pensar la realidad, que es buscar la coincidencia exacta entre las motivaciones privadas y los intereses de la colectividad. La coincidencia exacta, eso sería un sistema social perfecto, rígido, estable, que satisface y gratifica a todas las personas, no explota, no explota ni aliena, porque él tiene una visión diferente, es funcionalista. Este sistema social perfecto no sería totalitarismo o represión o esclavitud, sería desarrollo completo del sistema social en las gratificaciones que uno busca y en la disminución de privaciones en su mayor cantidad posible. Entonces, en esta coincidencia exacta entre motivaciones privadas e intereses de la colectividad, hay una gratificación completa y una privación también incompleta, una falta completa de privación en este modelo teórico que utiliza. Entonces, él lo menciona que es un modelo para análisis complejo de conductas. O sea, es un modelo para luego hacer un análisis complejo de conductas. Porque ahí en el análisis complejo de conductas vamos a ver que esto no se daría nunca, jamás. Y acá agrega él la palabra azar. Esto me interesó, cierto, que la sociedad tiene el factor azar. Pero, bueno, no profundizó igualmente en una sociología, claro, porque debería salirse del funcionalismo, pero no profundizó en el azar, pero no profundizó en lo que puede ser el poder, algunas cosas más complejas de la sociedad, la mafia, el poder. Bueno, pero sí mencioné el azar y voy a matar esa mosca, que estoy haciendo un video y aparece esto, que me molesta. Así que integración, luego otra cosa es integración institucional. Integración institucional es la integración del individuo a una institución, a todas las instituciones que tenemos. Entonces, ahí hablamos de integración institucional. Una visión contraria sería el declive del programa institucional de François Dubet, sociólogo francés diferente a él. El declive del programa institucional. Ahí un poco estamos hablando de eso. Cuando yo hice los videos de Anomia en las aulas, estamos hablando un poco de falta de integración institucional. Es desintegración institucional, lo que yo describí. Entonces, la integración institucional aporta a un modelo para análisis complejo de conductas, en las que no hay nunca integración institucional perfecta. Pero bueno, la integración institucional. Esto sería la integración de la persona. Yo estoy dando ejemplos que él no da nunca, ¿no? La integración de la persona a la cultura de su barrio y sus tradiciones. Y respeta todo lo que es tabú y toda la moral que impera en la colectividad de la que está rodeado. Entonces, hay una integración total. Y también está a favor del sistema policíaco, cómo está funcionando. El sistema político, te encanta, no tenés ningún problema. El sistema de salud, perfecto. Eso sería integración total. No hay conflicto. Luego, este otro punto, otras palabras claves de toda esta obra y del pensamiento de Parson, porque también está en teoría de la acción social, es estructura social de los roles y estructura de la personalidad. Acá, este es lo que para Simmel siempre hay un conflicto. De acá, de alguna manera, sin mencionar la palabra conflicto y sin profundizar en esta idea romántica, romanticista de Nietzsche, Schopenhauer y Simmel, también estudia un poco la estructura social de los roles, que es diferente a la estructura de la personalidad. La estructura de la personalidad tiene capacidades ariscas, que no se integran completamente en los roles. Entonces, los roles son estructurantes. Y la personalidad también se estructura, pero también quedan por fuera algunos rasgos de la personalidad que no entran en el rol. Esto una vez yo lo dibujé con algo así, que el rol podría ser en el trabajo, en tu trabajo o en tu familia, te dicen vos tenés que ser un triángulo. Te dicen vos tenés que ser un triángulo. Y luego, en tu familia y luego en el sistema educativo te dicen vos tenés que ser un cuadrado. Pero en realidad la personalidad es esto, ¿no? Entonces, este es un poco lo que estudia. Es algo que hace alusión, Packard Parsons acá, estructura social de los roles contra estructura de la personalidad. La diferencia que él tiene con Simmel o con los teóricos del conflicto es que no profundiza en esto. Hasta porque sería esto disfuncional. Digamos, profundizar en este conflicto sería romper con su sistema y no profundizar en su estructural funcionalismo, que es lo que pretende. Él pretende que la personalidad siempre se acoja al rol en la mayor integración posible. O sea, que trabajes en nuevo media con completa satisfacción. Y anules luego tus rasgos de la personalidad que no entran dentro de ese rol que estás ocupando. Después, bueno, también analiza de que la personalidad también es muy compleja porque cualquier persona tiene, por ejemplo, vamos a poner 20 roles diferentes. Y otra personalidad también tiene 20 roles diferentes. Pero coinciden en uno, que puede ser cajero de supermercado. Son dos cajeros de supermercado, pero luego ellos por su cuenta integran 20 roles diferentes cada uno. Entonces, nunca son idénticos. Ahí está trabajando también como modelos matemáticos de identidad. O sea, si así es idéntico o no es idéntico. Si dos personas son idénticos, esa es una fórmula matemática que nunca se da ni en la naturaleza ni en la sociedad, porque en la naturaleza tampoco hay dos seres iguales. En la naturaleza no hay exactitud, no es como la matemática la naturaleza, que sea más A. Así que, bueno, eso, llegamos a ese punto. Luego dice personalidad con interés. Esto me gustó también porque cuando habló de los rasgos de la personalidad anti-autoritaria, que está muy buena esa idea, la personalidad anti-autoritaria que tiende a ser disfuncional, también está hablando acá de los creativos, también los creativos y los iguala a no sociales, los que son creativos, creativos y no sociales. Lo que no quiere decir que esté en contra del arte ni de Salvador Dalí, está hablando de la sociedad y de roles sociales y de personalidad. Si en tu personalidad vos desarrollás demasiado tu creatividad, entras en conflicto con el rol. Y a esto lo llama personalidad con intereses internos narcisistas. Fíjese que le da una carga estigmatizante al individualista, ¿no? Al individualista creativo y después lo llama no social. O sea que ser creativo es como ser un narcisista y ser un no social. Esto está bien, yo de alguna manera soy narcisista creativo y no social, en mi caso, porque a veces uno hace psicología, como él hace psicología social, uno también lo hace. Tengo elementos no sociales, narcisistas y creativos, que me dificultan siempre la adopción de un rol, eso es cierto. Pero, bueno, él lo ve como algo malo. Si esto lo agarra, claro, si esto lo agarra Talcott Parsons, esto funciona muy bien para todo el sistema de vigilancia y de policía, Talcott Parsons. Ahora, una sociedad gobernada con estas ideas, no me gustaría, porque sería, claro, sería, claro, una sociedad stalinista o disciplinadora capitalista, ¿no? Sería muy fea. Pero, bueno, más allá de mi observación, la personalidad con intereses internos narcisistas creativos y no sociales. Está muy buena esta joyita que encontré por ahí en ese libro, donde él se da un poco más de libertad para no ser tan robótico, esquelético, y apático en la manera de escribir, y poco sentimental. Luego, la atención del rol está involucrado con roles y personalidad. Esto también es una palabra clave de él, es la atención del rol. La atención del rol tiende a la desviación y a la disconformidad, y tiende a la disfunción. Entonces, una persona siempre que tiene una atención del rol, puede ser perjudicial para el sistema social y su estabilidad. Ahora vamos a hacer esto. Esquemas nomás. Estos dos son esquemas. Para empezar a manejar a Parson, quizás con estos esquemas fundamentales de él. El marco de la acción social, una parte del marco de la acción social, porque nosotros, esto es lo que tiene Parson, dividimos el marco de la acción social en cuatro. Dentro de las cuatro pusimos la motivación como una de las partes. Ahora la motivación la divide en otras tres, ¿no? Entonces, a lo largo del libro uno sabe, te perdés y no sabes de qué está hablando. Y después incluso los mezcla. Los cruza. Digamos, los mezcla no, los cruza. Porque mezclar sería romper la matemática. Los cruza y los relaciona. Con su sociología formal, podemos decirle. Sociología formal, de formas. Así que el marco de la acción social, una parte, son los procesos motivacionales, habíamos dicho. Y estos procesos motivacionales, los dividen en tres, en cognitivos, catéticos y evaluativos. No voy a profundizar en esto, pero recuerden siempre la mención de catético, como el modo de acción social catética, que sería algo interesante para ya incorporar a Parson en el uso catético es cuando te estás dirigiendo con afectividad, impulso, sentimiento o con ganas hacia algo. Entonces, eso es un proceso motivacional importante. Y catético aparece continuamente en su libro, La motivación catética. Nada más. Con eso simplificamos un poco el pensamiento de él. Luego, las variables pautas de la acción social. Esto es fundamental. Él habla de variables pautas. Estos son pautas de acción social, pero en variables. Y variables es porque son dos variables, como negro y blanco, o como la A y la Z, como el G y el G y el G. Son dos opuestos, las variables. Entonces, las variables pautas de la acción social las define en cinco. Y esto ya es para memorizar y ya tener una BC de Parson. Una variable pauta es gratificación o disciplina. ¿Qué buscamos? Gratificación o disciplina. A veces por disciplina sacrificamos gratificación. Y a veces por gratificación vamos contra la disciplina. Luego asegura que la gratificación sería afectividad o búsqueda de la afectividad. Podemos decir de placer, por ejemplo, placer erótico, sexual, adulterio, ponerle algo así. ¿Soy adúltero o soy disciplinado? Bueno, eso sería un poco gratificación y disciplina como variables de la acción social. Y disciplina sería como una neutralidad. Y lo otro es afectivo. Luego diferencia individualismo de colectivismo. En el interés. Si nuestro interés es individualista o colectivo. Podemos tener una variable pauta para la acción social que va por un lado o por el otro. Satisfacción individual o si no colectiva. Por eso nos sacrificamos por el otro. O nuestra acción va hacia el otro y la colectividad. O va solamente hacia uno mismo. En el individualismo metodológico de los economistas. Tipo Milley. Que es el que está de moda. El que está de moda pero son muchos de él. Este se enfoca en el individualismo siempre. Porque después el colectivismo siempre es el resultado de la interacción individual y nada más. Parson es diferente. Dice que también hay intereses directamente colectivos. No individuales. Ahora escuché a Milley en Davos y es un disparate todo lo que dijo. Disparates. Y aparte en el lugar incorrecto hablando de eso. Fue a la base. Él cree que está en el lugar correcto para decir lo que va a decir. Y está en el lugar incorrecto. Donde se definen las guerras y las intervenciones estatales. O sea. Claro. Debería no ir a recibir el premio. Como hacen los que no van a Hollywood. Como hizo Bergman. No voy a recibir el premio. Claro. Él no tendría que ir a charlar ahí. Que justamente son enemigos de él. Pero bueno. Un disparate todo lo que dijo. En algún momento. Es pensamiento sectario. Individualismo y colectivismo. Luego. Tres. Universalismo y particularismo. Está vinculado a individualismo y colectivismo. Después en el libro. Vos profundizás. Y cruza las cuatro variables acá. Es un ejercicio intelectual que podés hacer. Pero bueno. Yo en ese punto ahí ya lo sentí. Porque ya estaba cansado de leer esto. Pero. El universalismo. Es parecido a colectivismo. Lo que pasa es que no es lo mismo. Es cuando tomamos una medida por amor a la humanidad. Pero es parecido a colectivismo. Pero bueno. Hay que. Estudiémoslo. Yo de. Me pasó. Faltó capaz que repasar un poco esto. Luego. Otra variable de pauta. Es si actuamos por adquisición o adscripción. Esto es importante. Porque la adquisición es cuando adquirimos. Conocimientos o maneras de ser. Con la socialización. Y de manera externa del mundo social. Las incorporamos. Entonces las adquirimos. Adquirimos. La adscripción es cuando nos lo es adjudicado. Entonces a veces actuamos por una adjudicación. Porque. Pongamos. A ver. Este. Nos adjudican. Bueno. Nos adjudican un rol porque somos niños. Este. Somos niños. Tenemos tres años. Y vamos a un jardín de infantes. Entonces ahí actuamos. La acción social. En ese caso. Es una adjudicación. O una adscripción. No es algo que nosotros lo decidimos hacer. La adquisición es ir a un lugar porque. Tenés ganas. Esa sería la oposición. Entonces podemos actuar por una adscripción. O por una adquisición. A veces actuamos por una. Muchos. Por una adscripción. Este. También podemos decir. Si sos un diplomático. Exteriormente. Te dan una. Unas pautas. De acción. Que son adjudicadas. O adcriptas. Adjudicadas o adcriptas. No son adquiridas. Vos las haces porque te las adjudicaron. Las tenés que responder. Las tenés que actuar. Está bien. Interesante. Luego. Cinco. Especificidad y difusividad. También está parecido a unión. Es parecido. Este. Pero bueno. Especificidad. Es. Cuando buscamos algo propio. Un provecho propio. Y difusividad. Es cuando buscamos algo. Una acción expandida. Una expansión amplia. Lo que pasa es que. Bueno. Acá ya tengo que estudiarlo más. Te lo reconozco. Pero es que llegué cansado a esta parte. Capaz que Bull Roger lo usa mejor. Así que. Estas serían entonces las variables pautas. Lo dejo como ejercicio. A veces. Dejar preguntas es más interesante que. Tratar de responderlas. Porque de hecho. Yo tomo las cosas de los libros. Como cualquier otro. No hago nada raro. Nada extraño. Nada extraño. De hecho. Estoy conversando con una IA. Varias IA. Y me ejercito un poco con las IA. De hecho. Bueno. No puedo agarrar el celular. Pero a la IA le pregunté algunas de estas cosas. Para que. Y me dio unas respuestas. Claras. Aunque. Aunque puedo agarrar el libro. Y leer tres páginas. Luego hacer muchos razonamientos. Capaz que la IA me dé una respuesta sencilla. Y me las dio de alguna manera. Aunque saben poco igual. Es así. Saben menos que yo. Menos que yo de esto. Más que yo de otras cosas. Así que hasta acá. Llegamos entonces con. Paco Parson. Parte 3. En definitiva. Bueno. Sociero clásico. Del siglo XX. Norteamericano. Estructural. Funcionalista. Rudo. Crudo. Duro. Funcionalista. Luego no hay que. Relacionarlo nunca. Con el sistemismo de Mario Bunge. Que he hablado varias veces. Porque Bunge utiliza la palabra. Sistema continuamente. Y. Incluso usa la palabra. Explicación mecanémica. No tiene. Nada que ver. Una cosa con otra. Son. Palabras similares. Pero con usos. Muy diferentes. Este. Bunge. Más bien. Robert Merton. No. Tacos Parson. Así que. Bueno. Lo dejo. Por acá. Luego. En el libro. Estudio un poco. La medicina actual. Eso les puede interesar. Luego. Hay un capítulo. Sobre la familia. Que es el que. El primero que yo leí. Que escribe sobre la familia. Y ahí hace empirismo. Y es interesante. Porque hace empirismo. Luego. En este libro. Empieza a hacer empirismo. Al final. Habla sobre la medicina actual. Que dice él. Que la conoció mucho. Entonces. Este. Es interesante. En ese sentido. A la que aplica. Todo este modelo. La medicina. Y luego. Este. Bueno. El cambio social. Estudia el cambio social. Dentro de los parámetros. Que él está estudiando. También de una manera. Más empírica. Sin. Sin. Pasarse ya a la teoría. Ese capítulo está bueno. Digo. Estaría bueno. Claro. No lo he leído. Pero. Ese. Al que voy a pasar. Directamente. Y voy a dejar de leer teoría. Y. Este. Ese aspecto. De la medicina. Me interesó. Me interesó. El aspecto de. Este. El caso de la práctica médica moderna. Está bien. Si leíste Foucault. También te puede interesar. Para contrarrestar. O. Contraponer dos posiciones. Y luego. También la conducta desviada. Y los mecanismos del control social. Lo soltie. Pero. Lo voy a leer eso. Porque. Quiero ver. Que. Que dice. De la. Anormalidad. De la enfermedad. Y la personalidad. Antiautoritaria. Creativa. Y narcisista. Así que. Bueno. Esto es todo por acá. Parsons. Parte 3 o 4. Como quieras llamar. Gracias. Gracias. Gracias.